¡Eres KUN! ¿Por qué no te suicidas tú solo? Porque... Bueno, de ahí seguía acá y acá saltaba nada más. No había nada más, nada más. Ahora la vaina es acá. Es... Uy, salte, 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 salte. Antes era una vaina o... Aunque no recuerdo bien. Espada, espada inútil. Ay, perdón, perdón. Ay, pero acá mira el error que está a punto de caer. El viento lo ha movido. De nada. De nada. Me caigo. Yo voy, ¿eh? Que está bien, a ver tú. Ah, no, así no era el chuche. O si era. Pero que no... No, primero, este... Cuál es que ya vea el contrato. Tu vp. Espérate. Que es un intento. Coño, no te veo, ¿dónde estás? Oye, ya. ¿Puedo subir? Speedrunner profesional. No puede subir esa banquita. Banquita, digo. Esa vaina que sea. Ah, no la cagues. Salta bien, ¿o? No la cagues. Es lo que voy a hacer. No. ¿Por qué saltaste para atrás, huevo? Qué huevón eres, man. Ah, es que así era P, mano. Ah, puta, ya no llego, ya. Ya que voy. Ahora sí, ahora sí, ya. Salta un poco. Perfecto. Ahora disparame. ¿Es en serio? Te caíste de nuevo. Men, es muy mantequilla ahorita. Ahora sí, no te sueltes, no te sueltes. No me sueltes, no me sueltes. No te sueltes, no te sueltes. Ya, ya, ya. Y ahora sí, ve. Weee. Tú puedes ah... Llegaste, dime que llegaste. ¡Poder! Por el poder de... Por el poder de... Del pollo Norkis. Ahora pon la cajita esta. Le levantamos con toda mi fuerza súper plastilina. ¿Qué haces? ¿Qué haces? Poniendo está aquí para... No se va de truco. Espera esto. ¿Qué? ¿No es truco? Sí. Tienes que poner esa piedra ahí en la balanza para tirar balotes. Está bien, ya. Pero... Bueno, no es... Hagamos algo. Hagamos algo, ya. Yo lo pongo así. Yo lo pongo así. Ahí está, bien... Bien pleno. No es truco. Súbete en mi espalda. Ey. Perfecto. Y ahora... Buenísima. Con el aire. Se preguntarán... ¿Qué se hacen con las rocas? No tengo idea. Nunca supe en verdad para qué sirve. Lo único para lo que sirve es para acomodarlas acá. No, es que... O sea... Si no me equivoco es hacer un tipo de escalera en esta parte. No. 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 Voy a ver esta... Esta vaina, porque es acá. Supongo que esta es para saltar hasta ahí. Voy a exponer los dos cubos, lanzarnos desde ahí... Y ir hasta la mierda. ¿Hasta la ver, no? Y lo de antes. Te subes en mi espalda y llegas ahí. ¿Te morís? No, me morí. Estoy acá. Ahí ahora. ¡Hay, hay, hay! yo primero ahora y tú te subes en mi espalda no me voy a hacer culo ni lo piensa me tientas en nuestros saltos creo que lo voy a hacer dios perdón yo voy a tratar de tirarme por el poder que me concede llegaré a la plataforma si llegué perfecto ahora suicidate solo con un bloque a ver tú te agarro, te agarro te chapo no, no te chapo, mano buenísima acá era, si no me equivoco ahí está el palito acá buenísima, vamos vamos otra vez la voz de cabra a ver, a ver intento de vez en cuando en poco en fo... no sé cómo así es la palabra vocalizar vocalizar tu voz o sea, entonarla no, no te sale, mano no es un granjero, cabrón ya te digo no debería hablar mucho de cabroso no lo soy yo solo es un tijero nos denunciarán, amigo sí pues, eres homofóbico soy homofóbico me van a denunciar poño, tengo miedo carajo, supone que esto es para bajar y estás subiendo suelta, suelta suelta, suelta suelta, peño la idea es meter el palo debajo de eso claro ok, dejamos que eso antes de bajar la cagamos me suena a manada venís a punto de control sí, yo sé, yo sé la cagamos así es, plural la cagamos encima de... qué huevones somos plural o que me chapas, mano por qué no estás chapando sal, lo he no, es que esto ya es a ver, a ver si vamos a bajar eso cómo era, cómo era tenemos que pararnos ah, no, no, no déjame tú yo te acaso por qué pararnos sobre el palito cuál es el sentido si no hubiera un cubo pero para llegar pero funciona para llegar fue ¡Eres un! no, está bien está bien tú anda por el otro palo o mejor anda de frente al lado yo voy a agarrar no se va a caer no se vea solo corre huevo no se vea más corre con ese culo de plastilina un culo es legendario perfecto ya llegué ¿por qué me reinicias contigo? eres un nada que llegué llegamos está bien ya llegamos a ver cuál es la forma natural de hacer la casa viva a su casa un tronco con esto rompe la puerta la policía y está ¡WAM! muere súbilo súbilo le voy a poner el tronco ahí está ahora ahora a mi cara esperate esperate yo soy el que grabó y nos llevamos por el basurero por el culo del inca no es un inca es azteca es un culo del azteca nos caigo un azteca que viola